Desde que tengo OneFootball estoy al día con todas las noticias relacionadas con este deporte que tanto me gusta Abrí la cámara de tu celular, escanea este código QR o descargala directamente desde la descripción de este video Para enterarte de horario de partidos, de hoy, de mañana, de cualquier día Infórmate sobre los traspasos del día a día para saber dónde están ubicados tus jugadores favoritos Y también seguí a la selección, equipos o competiciones favoritas para que te informe y te notifique de todo Las noticias que tenés que saber del día a día en la palma de tu mano Hola amigos YouTube, esto es Fifadro y aquí estamos una vez más en un nuevo video En el video de hoy vamos a jugar un poco la nueva beta del FIFA Mobile 22.1 Vamos a llamarle así para que no se nos enojen La nueva versión mejorada con aspecto FIFA 23 De este juego que se llama FIFA Mobile Bueno, en fin, vamos a tener la salida oficial de este juego quizá a finales de noviembre Así que bueno, prepárense porque vamos a tener también con eso el mundial Para ponerme una fecha, arriesgarme todo lo que debo arriesgarme Creo que el 22 de noviembre vamos a tener la salida oficial de este juego Podemos esperar cualquier cosa pero por ahí se dice mucho que va a ser a finales de noviembre Se va a actualizar el juego, van a pasar una serie de cosas, ya nos van a informar bien lo que va a pasar Así que atentos por acá en el canal que si estás suscrito y activas la campanita Obviamente te vas a enterar de todo lo que va a pasar con el FIFA Mobile Tanto el FIFA Mobile actual como el que viene Me ha ahorrado algunas gemas así que vamos a pasar por acá para que vean cuántas gemas Tenemos 108.000 gemas para que podamos abrir sobres en la tienda, claro que sí En los cuales tenemos, bueno acá estadios debería abrir algunos para probar La verdad son todos los estadios que tenemos en el FIFA Este me gustó igual, este me gustó una locura Pero te puede tocar, todos los estadios te tocan Te salen todos o se desbloqueas todos A ver, vamos a ver, ya veo que sí Sí, todos los estadios te bloqueamos Todos los estadios tenemos por acá, eso está buenísimo Quiero probar este Estadio al medio de noche, me gusta Uh, este también se ve bueno Sanderson Park, ya nos debería probar, debería de verlos Pero claro, tenemos jugadores básicos por acá Y quiero empezar a abrir porque tenemos algunos jugadores con stats muy Pero muy acertadas con respecto a la salida del FIFA 23 Mobile Por así llamarle, cuando se actualicen van a actualizar stats de todos los jugadores Medias y demás Y quiero ver, acá tenemos el primer jugador, el primer caminante Uh, se vio medio bugueado, se vio medio bugueado Puede tener fallas esta beta Delantero centro del Leicester tenemos a Bardi Bueno, este es el mismo render casi Vamos a ver stats de este Bardi que no tiene precio Fíjense el fondo, eh, cambió, el fondo cambió Vamos a ver stats, a ver, 84 de ritmo, 83 de tiro 75 de físico Ok, Bardi por ahí, un jugador nuevo que tenemos para el team No sé si lo voy a probar o no Otro jugador ya en busca más 89 Por favor, no tenemos acá más 88 Pero no hubo panel No hubo panel para el 88 ¿Cómo es eso? Puede estar medio bug la versión esta Ahí está Ter Stegen, jugador también que puede ser la media oficial Que tengamos en la próxima actualización del FIFA No está mal, no está mal Pero no me enloquece Seguimos abriendo, buscando a Messi Buscando a Lewandowski, buscando un jugador maestro Obviamente 83 por acá Pau Torres Voy a abrir dos A ver, 17.000 gemas Una locura lo que valen estos sobres también, eh Acá tenemos, bueno, Rodrigo Rodrigo y 87 Magain, no sé por qué no me dice Magnan, perdón, me equivoco No sé por qué no me salen los paneles ahora 88 de ritmo Rodrigo 76 de tiro El físico medio malo Extremo derecho el Real Madrid por acá Hay algunos jugadores que van a ser medio malos Eso sí, eso sí El portero del Milan también siempre estuvo muy chetado Vamos a seguir buscando Buscando algún jugador bueno Algún jugador que nos llame la atención Acá tenemos a Samad Dominic Que lo pronuncio como se me da la gana La verdad, tengo menos pronunciación Yo pack de jugador Y, y 82 Pallet Siempre con el mismo peinado Vamos a buscar Vamos a buscar sacar algo bueno Y si no vamos a ponernos a ver las medias por ahí 84 Pérez Ya en el Tottenham 78 de ritmo 81 de tiro Medio flojito Vamos a abrir 17.000 gemas por acá Buscando el panelante El panelante no está todavía Akanji Y Hernández A ver, Hernández Carta interesante también para el próximo FIFA 93 de ritmo 72 de tiro 78 de físico 77 de defensa Sí, sí, sigue siendo interesante este jugador Alto en ataque Mediano en defensa Y el señor Akanji Del Manchester City Ya con un ritmo medio malo Pero bueno Ahí está un jugador fuerte Que tenemos acá de 1.87 Hay jugadores buenos también en el City Vamos a abrir los últimos dos Y vamos a ver si nos sale el bueno Y si no vamos a pasar a ver uno por uno Acá tenemos 80 No sé quién es Y uno más Vamos a ver Por favor Decime que sí Decime que hay caminante Y sí Nos despedimos con caminante Decime que es algo interesante Mbappé ¿Será? ¿Será? ¿Es Mbappé? Vámonos Máme Sale Mbappé Tremendo jugador Que tenemos En el nuevo FIFA Mobile Que va a salir Dentro de poco 97 de ritmo 88 de tiro Es igual que el Mbappé Que tenemos actualmente Espero metan algún cambio En algún jugador Y no queden todos iguales Y ahí está Kylian Quiero ver una cosa Ya que estamos Tengo 2.500 gemas Voy a pasar directamente A comprar algunos recursos ¿Por qué no? A ver cómo se ve una mejora A ver cómo se ve una mejora Voy a comprar Esto Ahí vamos Perfecto A ver qué nos toca por acá Artículo de ranking De delantero Bueno Voy a poder mejorar un delantero Voy a comprar No sé si refuerzo Monedas Voy a comprar monedas 100.000 monedas Y ahí vamos juntando un par También para mejorar Y ver cómo se ve la animación Porque eso es lo que me ha llamado La atención últimamente Voy a mejorar No sé si a Raúl Vamos a mejorarlo en Mbappé A ver Mejoramos en Mbappé Acá está Entrenamos Entrenamos Y le vamos a dar Una mejora Bastante buena Por así llamarle Al entrenamiento Por ahí Viendo animaciones Más que nada Porque es lo que más me llama la atención Confirmamos Entrenamos Y quiero ver la animación Del entrenamiento Y acá tenemos Bueno Bueno Se ve lindo Se ve lindo Kylian Mbappé Mejorado un poquitito La verdad No sé si realmente Vale la pena La mejora 100 de ritmo 91 de tiro Creo que esto es lo mismo Que el otro FIFA Se ven un poco mejor Las cartas Parecen en HD La verdad Vamos a mejorar esto Ya que estamos acá Perfecto Raúl Ahí está Raúlcito En mi vida que es muy bueno Es muy bueno el men No tengo más fichas Mira vos Pero me gustó Esa animación Por lo menos Algo va cambiando En el FIFA móvil Ya veremos más adelante Ah no tengo más monedas Buenísimo Ya veremos más adelante Realmente si cambian algo ¿No? De momento lo único Que han cambiado Es gráficamente Los diseños Y quizá algunas licencias Me gustaría ver los estadios Ahora sí Ya que estamos A ver los estadios Acá ya desbloqueé Todos yo Los de noche Son los más bonitos Acá tenemos este de noche El Sanderson Park Era ¿No? El que me gustaba Este también está lindo Este Este me gustaba de noche Parece de Champions De atardecer También está bueno Fíjense Como van cambiando Los horarios Estos serían Todos los estadios Del FIFA móvil Actual Desbloqueados ¿No? Voy a ver el traspaso A ver el traspaso De entrenamiento Si funciona o no funciona Y como se ve También le pasamos A Roberto Carlos Ahí estamos No sé cuánto me van a cobrar 32 fichas Y ahí está Ahí estamos viendo La animación También del traspaso De entrenamiento A ver si me carga Perfecto Bueno Normal Normal Nada raro Por ahí Por ahora todo normal Tendríamos que esperar La salida de este juego ¿Ustedes creen Que va a estar bueno Va a estar mal O no lo sé Yo me gasté todas las gemas Pero espero les haya gustado Por lo menos a ustedes Nosotros nos vamos a estar viendo En la próxima Y como siempre les digo Pueden seguirme en Instagram Que tienen un sorteazo Por ahí Si quieren ir a participar Y ahora sí Me despido Chau Chau